...el escenario mismo, pero bueno, me encanta. Vamos a comenzar, vamos a meterle dinámica a esta noche hermosa de Ciudad de Rosario. Estamos en Estreza del Concert, que es el segundo concurso. Quiero que le llegamos con un fuerte aplauso a esa es una dama divina, muy pero muy linda. Fuerte de aplauso para Emilia Caron. Bienvenida, Emi. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¡Qué lindo duquete que te has puesto! Gracias. ¿Cómo estás? Contanos un poquito. Bueno, ahí recién pasaba el director que contaba la evolución que le han tenido ustedes a lo largo de estos coacheos. No sé si estás viniendo vos al coaching. Sí, 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 estoy viniendo. ¿Estás sintiendo un poquito más relajada o te veo muy tranquila, te veo como muy distendida completamente? Sí, estoy tranquila. Estoy tranquila, estoy contenta, me encanta el coacheo, me encantan mis compañeros. Se aprende mucho, Cristian es un gran coach. Lo quiero mucho y a los chicos también. Los chicos están ahí haciendo el aguante, ¿ya se prepararon ahí? No, no, no. En principio yo pensé que se iban a quedar del otro lado, no. Ya se incorporaron acá y me gusta que se hagan el aguante entre todos. Sí, sí, por supuesto, siempre. ¿Qué vamos a corregir con respecto al jurado? Está exigente, está completamente exigente y está pidiendo cosas un poquito más de presión. ¿Qué vos creés que vas a corregir con respecto a las críticas que tuviste en la primera gata? Bueno, ahora vine sin guitarra y voy a hacer un tema en español. ¿Qué me vas a cantar? Piano Men de Billy Joel, pero la versión me da bailar. Muy, pero muy bien. Bueno, vamos a cantar. Yo creo que sí hay que largar. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Vos ayudame con el sector izquierdo, yo voy con el sector derecho. Hacemos la cuenta regresiva, arrancamos en 3, 2, 1, se viene una estrella. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el brazo y le tiemblan las manos, avestando entre humo y sudor. Y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Toma el brazo y le tiemblan las manos, avestando entre humo y sudor. Ra, 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 ra. ija, ra, 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 ra. Toda otra vez viejo perdedor hacen que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel El espejo de la pared le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con vagas que le recuerdan quién fue El más joven maestro anciano, vencido por una mujer Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Bueno, muy bien, muy pero muy bien Vieron castellano y vos castellano Bueno, vamos a ver qué opina el jurado Vení conmigo por acá Arrancamos con el señor Facundo Trevino Bueno Emi, buenas noches, bienvenida Es la primera vez que te escucho, yo por mi parte Muy lindo color de voz, la verdad que sí Te noté un poco nerviosa de a momentos Hasta te temblaba la mano, el pulso y la respiración Después por observar a cámara te extrajiste para comenzar una segunda vuelta en el retorno de la canción Y esos son puntos que tenemos que ver desde acá Punto a favor, el look excelente es más que importante Siempre somos un producto Siempre tenemos que mostrar lo mejor Con lo que tengamos, prestado o no prestado, nuestro o lo que sea Se adquiere y se va hacia adelante en busca del producto Me encanta, lo tenés La voz muy linda Te sentí fría con respecto a la interpretación Algo en lo que yo debería, creo que deberías hacer hincapié La interpretación, sentir lo que estás cantando No es fácil abrir, no es fácil entrar en escena con una sola canción en clima Pero mi nota es un, ya te digo Es un 8, fuerte el aplauso Muy bien Vengamos con un 8 El señor Diego López Hola Emilia, buenas noches Emilia, ¿no? Sí Bien Tenemos a Emilia Belén ¿Cuál será, Fortunato? Los dos, Emilia Belén Bueno, buenas noches Emilia Vamos a arrancar de nuevo Coincido con Facu en todo Te noté muy nerviosa Muy nerviosa El look me encantó Corregiría un poco Quiero verte más la cara ¿Sí? Que no estés tan tapado ¿Sí? Los pelos se vinieron encima Y queremos ver todo ese producto Que es muy lindo Tiene una linda voz Los nervios me jugaron un poco Lo que esperaba de la canción La canción es hermosa la canción Y es para transmitir mucho Pero coincido con Facu El tema de la escena Y la expresión de la canción Te vamos a exigir más todavía Porque podés dar más La voz es linda Pero no hubo desafinaciones No hubo nada Estuvo muy bien para mí Pero quiero más Mi nota es un 8 Es un 8 Fuerte el aplauso Bueno, llegó el momento Del señor Carlos Gómez Bueno, Emilia Emilia, yo quiero felicitarte Porque la verdad que siempre Para mí suma un punto Arrancar Siempre es difícil Digamos, romper un poquito el cubito Y vos lo hiciste Y coincido con Facu Me gustaron tus zapatos Me gustó tu look Los hice yo ¿Los hiciste vos a los zapatos? Claro, porque es diseñadora Ah, esto se merece un aplauso Se merece un aplauso, ¿no? Le voy a subir un punto Ay, gracias Y además Me gustó mucho tu color de voz Me gustó Que te desenvolviste Y es difícil, digamos No caer Digamos, en la versión de Ana Belén Y vos Es como que lo reversionaste al tema O sea que no No la vi a Ana Belén cantando Te vi a vos Y eso me gustó Así que mi nota es Es un Es un 9 Fuerte el aplauso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chivo Álvaro